¡Aleluya! Amarte soy yo, dice adiós Amarte soy yo a ti Y no mirar ya Seguir sin caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Muestrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Y canta conmigo, mi hermano, más fuerte Seguir sin caminar Eso, pero más fuerte, mi hermano Seguir sin desmayar, Señor Eso, pero más fuerte, mi hermano Muestrado ante tu altar, Señor Eso, pero más fuerte, mi hermano ¡Ay, papá Dios! ¡Sú! ¡Ay, papá Dios! ¡Ay, papá Dios! S.O.S. 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 S.O.S.